Llegó plato con sus camionetas y se arrancaban las camionetas de los bomberos de los puesteros que se les había agotado la batería. Estuvieron haciendo un charme que nosotros ya nos acostamos para dormir con nuestras mantas térmicas y con todo nuestro abrigo posible. Era imposible dormir, el viento remolineaba tremendamente, no sacaba la manta térmica de encima. Parecía que estábamos viviendo una noche fantástica de terror casi, hacía muchísimo frío, estábamos alrededor de la covata. Los muchachos sacaron sus medias, colocaron cerca del fuego, se quemó las medias, al día siguiente se le cambiaron las medias y se le pasa un pedazo de medias y se le pasa. Bueno, la cuestión es que estábamos alrededor del podón, se fue fraco con todos sus equipos, se fueron los bomberos, nos quedamos solos, tres piernas y los ocho. Dos, dos, dos equipos. No nos animamos a subir en un cerro cerca de esa misma noche, optamos por dormir hasta el amanecer, que estábamos alrededor del podón que estábamos llevando cada rato porque era imposible aguantar el frío que hacía. Y de repente a mí me pasa lo siguiente, yo no sé si fue el chorizo que comí un dolor de estómago, un revoltijo tan grande, que de un minuto a otro prácticamente me devanecí. Y no sé qué me pasó, porque sí le dije a Oscar, yo le dije, me siento mal, Oscar, me siento mal, Oscar. Y Oscar, el sol, una desesperación, que dijo, vamos a llamarle al fraco, vamos a llamarle al fraco. No esperaba, no esperaba, le dije, esperaba un momento. Lo que sí que acá, este es alcohol, se me va de tiempo, dijo, por acá.